este que se llama este que tú ves aquí se llama burro frío escucha como suena al igual que el trompo tú sabes que lo estás jugando bien cuando suena cuando tienes subidos este juego consta de un disco en este caso es de madera de madera es tradicional a veces lo hacemos de metal con tapas de refresco pero también tiene este este hilo y tienes que enrollarlo de esta forma para con los pulgar y le da bastante hasta que sienta que los de los pulgares están ahorcados aquí y lo prende en la niñez nosotros solíamos hacer competencia de burro frío es decir que pegamos los burro frío entre sí y a veces echaba chispitas y se maltrataron o le cortamos nada los silo a los compañeros la lucha de burro frío este también lo vas a presentar en tu clase